Este es Thomas la Locomotora Azul número 1 Trabaja en la estación de Sir Topham Hutt A veces puede ser travieso, pero se esfuerza por ser una locomotora realmente útil ¡Todos a bordo! ¡Excelente! ¡Bien hecho! ¡Ten cuidado! ¡Maravilloso! ¡Aquí vamos! ¡Maravilloso! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! ¡Ten cuidado! ¡Vayamos a otro punto de control! Selecciona una misión para tratar de ir tan rápido como puede Este es Henry, la locomotora verde número 3 Está listo para ser útil y preparado para hacer su deber ¡Todos a bordo! ¡Excelente! ¡Ups! ¡Aquí vamos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! Selecciona una misión para jugar con la sotrata de ir tan rápido como Este es Thomas, la locomotora azul número 1 Trabaja en la estación de Sir Topham Hutt A veces puede ser travieso, pero se esfuerza por ser una locomotora realmente útil ¡Todos a bordo! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Fantástico! ¡Excelente! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! ¡Selecciona una misión para tratar de ir tan rápido como Este es Henry, la locomotora verde número 3 Está listo para ser útil y preparado para hacer su deber ¡Todos a bordo! ¡Gracias! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Aquí vamos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Bien hecho Bien hecho Bien hecho ¡Competaste las misiones! Vayamos a otro punto de control Selecciona una misión para que trata de ir tan rápido como puede Este es Henry, la locomotora verde número... ¡Todos a bordo! ¡Bien hecho! ¡Aquí vamos! ¡GENIAL! ¡Aquí vamos! ¡Maravilloso! ¡Bien hecho! ¡Completaste! Selecciona una misión, trata de ir tan rápido Este es Thomas, la locomotora azul número uno Trabaja en la estación de Sir Topham Hutt A veces puede ser travieso, pero se esfuerza por ser una locomotora realmente útil ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡GENIAL! ¡Excelente! ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡EXCELENTE! ¡GENIAL! 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 ¡Bien hecho! ¡GENIAL! ¡Completaste las misiones! Selecciona una misión para jugar con las locomotoras o Modo Versus para jugar con un amigo Trata de ir tan rápido como puedas Este es Henry, la locomotora verde número 3 Es de difícil! Está listo para ser útil y preparado para hacer su deber ¡Todos a bordo! ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! Gracias por ver el video.